Veo un árbol en flor, sueño en color, mucho esplendor y nosotros dos. Yo sola me doy cuenta, vaya mundo de amor. Veo cielos de azul, blanco en las nubes, un lindo día y noches tibias. Y sola me doy cuenta, vaya mundo de amor. Color y arco iris, sacados de la nada, los veo en la mirada de la gente que pasa. Están mis amigos abrazados, diciéndose qué tal, les llevo aquí en la mano, sin ellos no es igual. Oigo niños llorar, les veo crecer y sabrán más de lo que sé. Y sola me doy cuenta, vaya mundo de amor. Oigo niños llorar, les veo crecer. Y sabrán más de lo que sé. Y sola me doy cuenta, vaya mundo de amor. Y sola me doy cuenta, vaya mundo de amor. Y sola me doy cuenta, vaya mundo de amor.